...que se las quiere donar, este es un proceso social donde todos los estudiantes de 16, 17 años se van a barriadas se van de casa en casa a contarles cuentos a la gente le llevan comida, le llevan un vaso de diálogo y le dicen señora, ¿quiere comer? Sí bueno, vamos a contar cuentos le faltó la flauta le faltó la flauta la flauta y esta es una publicación ya a la red de la belicala tenemos apoyo editorial de las barriadas que visitamos en la guajira colombiana de alta peligrosidad de rescate de la lengua guayú la empresa que nosotros le estamos diciendo que esto funciona que esto sirve que ha creído porque que crea uno va a creer en muchos nos publicó historias de niños guayú esos niños relataron sus historias el valor es más humano que literal son niños de 5, 6, 7 años que cuentan lo que viven en esa zona de alta peligrosidad se fueron publicados la semana pasada en Colombia estuvimos con ellos contando con los autores contando y nos decían yo no sabía leer cuando los conocí ahora ya soy escritor todos mis amigos tienen muchos como ellos en Latinoamérica y no nos copiamos sino compartimos los proyectos y júrenlo que proyectos como estos van a estar pronto acá en Ciudad Madero en Antamira en Tampico en Tampulipas bravo bravo un reconocimiento que les demos a Jorge de la Peña por trayectoria por su cumpleaños, 15 años narrando por el descarte de la lengua oral huasteca y de verdad nosotros hemos conocido muchos narradores pero alguien que ama tanto su opinión que se dedique a investigar y a buscar textos de su región a hablar con la gente y a recopilar esas historias que están en silencio y nadie dice, para mi es un honor de conocer entonces muy buenas noches dice la red iberoamericana Palabra andante, departamento de investigación y documentación movimiento de narración oral a que te cuento otorga el presente reconocimiento a Jorge de la Peña por su gran trayectoria como artista integral y pionero de la narración oral otorgándole el título de embajador del rescate de la memoria oral y el fomento de la lectura el día 23 de abril de 2016 en la ciudad de Maracaibo, Venezuela Normari Quintero directora de la red Palabra andante ¡Gracias! 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 Gracias.